Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes. Estamos iniciando prácticamente una nueva serie de programas dentro de lo que es Garco Producciones, en donde les vamos a estar llevando diversas charlas con personajes dentro de lo que es la zona de la Sierra Nevada, en donde prácticamente van a poder conocer un poco más a profundidad de cada una de estas personas, que a lo largo de su vida, de su trabajo, las actividades que vienen realizando, han puesto en alto no solamente a su familia, a su comunidad, sino incluso a toda la región dentro de lo que es esta Sierra Nevada, y es por eso que en esta ocasión los invitamos a que nos sigan y a través de Garco Producciones para que conozcan esta serie de episodios que les estaremos llevando a todos ustedes. Bueno, pues estamos nuevamente aquí con ustedes dentro de lo que es esto que hemos llamado personajes de la Sierra Nevada, en donde en esta ocasión estamos con la contadora Consuelo Jiménez en el mesón del abuelo, a quien pues les agradecemos el que pues estemos aquí nuevamente, tiene poco que pues realmente la hemos visitado, y en esta ocasión pues acá estamos iniciando esta serie de episodios. Entonces, soy la madrina, ahorita te doy tu patadita, pues no, bienvenidos, esta es su casa, estamos en San Andrés Calpan, en el centro, Avenida Constitución, número 102, el mesón del abuelo nace en el año 2001, ya como restaurante y como hotel. Anteriormente mi mamá venía haciendo los famosos chiles en Nogada, desde 1966, se hace cuenta que por aquí nace mi hermanito y lo bautizan, y ahí mi abuela paterna le pasa la receta a mi mamá, ellos ya la traían de años porque iban a vender a Puebla todo lo que es la nuez, y ahí es donde les pasan la receta del famoso convento de Santa Mónica y todo esto, y entonces vienen, la hacen y como aquí en el pueblo, pues las huertas son muy grandes, de todas las casas tenemos el traspatio o la huerta de la casa, de ahí se agarra la fruta que es muy fresca, entonces es que elaboramos los chiles. Para 2004 es que se inicia la Feria del Chile en Nogada y desde entonces participamos, es decir, ahorita vamos para 21 años, ya la feria tiene 21 años y miren, pues tratamos de ir cada vez mejorando nuestro servicio, tratando de dar sorpresas, hoy por ejemplo inauguramos nuestro arco, un arco así muy pueblerino, tratando de que se sienta la fiesta de pueblo, muy vivo, y de ahí también vamos a tener este año pues ya música en vivo, tratando de fortalecer el talento local, entonces vamos a tener un escenario para nuestros comensales los fines de semana y vamos a estar trayendo varios artistas, desde payasos, trovadores, unos chicos que vienen rapeando, un poquito de rock, algo de clásico, entonces va a estar divertido. Y bueno, pues ya estamos en vísperas de que inicie pues esta 21ª Feria del Chile en Nogada aquí en Calpan y pues igual platíquenos, sabemos que realizan diferentes pues actividades año con año porque pues no siempre les toca el mismo lugar, en esta ocasión en donde la gente va a poder ubicar al mesón del abuelo dentro de lo que es la zona de stands. Le llaman la zona diamante porque estamos enfrente del convento franciscano, es todo un domo gigante que ahorita lo están terminando de colocar, entonces nos tocó el lugar número ocho, somos los afortunados así el ocho como el infinito. Claro. Ajá, entonces estamos frente a la biblioteca, entre la biblioteca y el convento franciscano, ahí exactamente va a quedar nuestro stand porque estamos calificadas como cocineras tradicionales porque utilizamos, tú nos has visto que tostamos en el carbón y de ahí tenemos varios procesos, utilizamos la fruta de la región, tratamos de que todo sea muy, muy rico el huevo de la granja de aquí del mesón del abuelo, entonces vamos tratando de preservar la gastronomía, incluso hoy mandamos a hacer un arco que nos distingue como guardianes del patrimonio gastronómico de Puebla y tenemos el honor de haber recibido pues grandes personalidades de todos los ámbitos y pues no pierdan la oportunidad de venir aquí al mesón del abuelo, entonces si no nos encuentran aquí en el Avenida Constitución número 102, estaremos en el stand número 8, somos 35 expositoras registradas que estaremos ahí en el domo y alrededor de 50 casas gastronómicas, ¿cómo nos van a distinguir? nos da el ayuntamiento una lona, otra de las características que tenemos en esta feria es que todos los expositores del platillo tradicional somos de Calpan, hemos cuidado mucho que aunque vienen invitados de otros municipios a vender artesanía, lo que es el Chile somos solo gente de Calpan, que los trabajadores que nos apoyan son generalmente estudiantes, a veces se quejan un poquito ahí de que dicen oye es que tu mesero y pues nos da mucha pena porque no son profesionales, les tratamos de dar la instrucción correcta, sin embargo ellos muchos están estudiando y buscando pagar sus estudios, entonces es una manera de que nos apoyamos aquí en el pueblo. Muy bien, entonces pues la gente que venga a disfrutar de la feria prácticamente los va a poder encontrar en lo que es el carril principal que va hacia la entrada del convento y hacia el escenario principal. Mesón del abuelo, no se les olvide. Así es y en ese aspecto pues muchas familias tal vez pues hemos visto a lo largo de algunos años que muchos vienen pues prácticamente a la hora de la comida que es a partir de la una, dos, tres de la tarde, pero ¿en qué horario van a estar tanto en la feria como pues acá atendiendo a la gente que los visite? Desde las nueve de la mañana y hasta las seis de la tarde. Ahora otra recomendación, o sea nosotros tenemos ese horario de atención al público, de nueve a seis en lo que es el restaurante, en lo que es el hotel somos 24 horas. Recomendación, si ustedes se van a quedar en Calpan, vengan a hospedarse al Hotel Mesón del Abuelo, pero si se tienen que regresar porque están en Cholula, Huejotzingo, Atlixco o alguna de las ciudades aledañas, regrésense temprano. Tenemos un conflicto social en la carretera donde está un tiradero y tomaron la carretera, la gente que protestó por este tiradero, sin embargo hoy se hizo un convenio que van a abrir la carretera desde las siete de la mañana y hasta las seis de la tarde, siete de la noche más o menos, entonces se les recomienda a nuestros visitantes para que no tengan ningún incidente. Estamos en medio de tres pueblos mágicos que es Huejotzingo, Cholula y Atlixco, y los tres tienen conexión con Calpan, así que pues estamos realmente muy cerquita también de Puebla Capital y pues obvio de Ciudad de México, entonces pues como vecinos, vengan a visitarnos, nosotros los esperamos con chilitos en Nogada bien ricos. Exactamente, y bueno otro de los aspectos que mencionaba hace un momento, pues era los ingredientes, que pues muchos o prácticamente, si no es que todos, pues consumen con los productores de aquí mismo de la región, pero pues sabemos que también en su caso, pues tienen, pues digamos cultivos en donde pues también cosechan la misma fruta, entonces pues la gente prácticamente va a poder degustar de un chile en Nogada con frutos frescos y de la región. De la región y de nuestras huertas. Así es. Ahorita tenemos dos huertas, una que la van a poder conocer si es que nos visitan, en la parte posterior del hotel hay una huerta de donde tomamos todos nuestros ingredientes, también tenemos otra huerta un poquito más alejada, cerca de Neltican, y también van a poder disfrutarlo, pero cuando se nos acaba, porque no nos aguanta para toda la temporada, pues la consumimos a nuestros vecinos, así que el apoyo es ese, hacernos fuertes entre todos, y ahora sí que hacemos una fortaleza donde nos apoyamos económicamente, es la fecha donde el campesino puede ganar un poquito más de lo que estaría ganando si se va a vender sus productos fuera, y además es un orgullo que nosotros podamos vender este producto, ser guardianes de la gastronomía de Puebla, que es representativa en toda la República Mexicana, entonces ha sido para nosotros un… como portar una corona, nos sentimos así de orgullosos, o sea, mi mamá que es quien dejó pues todo este legado, debe estar sintiéndose muy orgullosa de lo que hemos venido haciendo con su ejemplo, buen ejemplo de mamá. Eso sí, y bueno, pues por otro lado también, pues en general, pues esto es la feria del Chile Nogada, pero pues sabemos también que hay algunos otros, incluso pues también los pequeños, que en muchas ocasiones pues les gusta también… Pedir otra cosa. Ajá, ¿qué más ofrece o qué más pueden encontrar en el mesón del abuelo, ya sea directamente dentro del área de la feria o acá este…? Algo que tiene Calpán, hace muchos años me hicieron favor de pedir de Secretaría de Turismo que hiciéramos nuestro catálogo de productos gastronómicos y nos quedamos impresionados, realmente las señoras de Calpán, Guisa Márquez, soy de Calpán, soy señora de Calpán, entonces la verdad es que como somos una tierra muy fértil, hay muchísimos productos que nos podemos encontrar acá, entonces la creatividad de las señoras en la cocina no tiene límites y por ejemplo, somos un hotel o un restaurante donde tratamos de proteger la gastronomía regional mexicana, entonces de los chilaquiles, por ejemplo, salsitas con alguna carne de cerdo o algo de res, los moles de olla, por ejemplo, ahorita que está así nubladito, el mole de olla que viene rico, el mole poblano, hacemos pipianes, pipian verde, pipian rojo, el encacahuatado, que más encontramos, cecina, milanesas, michotes, entonces tratamos de ir preservando nuestra gastronomía a lo largo del año, ahorita destaca el chile en nogada, pero en todo el año tenemos productos que efectivamente los niños pueden comer o gente que tiene una dieta especial, hay por ejemplo quien nos pide, sabes que no puedo comer carne, me puedes hacer un chile con pura fruta, se les hace de esta manera, hay quien nos pide que no puede comer picante, pues también incluso le quitamos el chile, ¿cómo? pues solo les ponemos el relleno, solo les ponemos el relleno y ya lo cubrimos con la salsa, etcétera. Entonces vamos tratando de complacer también a nuestros visitantes, no me has preguntado precios, pero les pongo precios, somos muy económicos, tratando también, íbamos para allá. Sí, ya para ir cerrando y obviamente también que la gente pues sepa… Diga, ¿cuánto me va a costar ir a Calpan? Lo que se va a encontrar también, porque pues sabemos que en la capital, incluso pues también en otros estados, que prácticamente luego hay quienes llevan también los productos o ingredientes de acá para esos otros estados, pero pues obviamente el costo pues cambia bastante. En este caso, ¿de qué? pues las personas únicamente pues van a encontrarse un solo tipo o de tamaño de chilesa nogada, hay variaciones, en su caso, ¿cómo va a encontrar aquí esa parte? Tenemos aquí un tema. Bueno, la naturaleza también hace su parte, entonces aunque nosotros quisiéramos tener así todo parejito y todo gigante, pues no se puede, ni los chiles salen así todos planitos, al contrario, algunos salen medio torciditos, ni todos tienen el mismo tamaño, el mismo gramaje. Entonces, por eso implementamos el tener mediano y grande. El mediano, también tomando en cuenta la economía de las familias, tomando en cuenta que no nos disparemos los vecinos con los precios, tenemos un estándar, el estándar son 250. ¿Qué es lo que hicimos aquí en el mesón del abuelo? Son bastos nuestros chiles, o sea, están bien rellenaditos. Entonces, en el mesón, el mediano lo damos en 250 y el grande en 290. No es el chile solo, viene en paquete, es decir, incluye una sopa a elegir, que puede ser arroz, espagueti o alguna sopa caldosita, nos gusta mucho la de poro, queda muy rica, o alguna otra, algún consomé, etcétera. Ustedes eligen lo que tengamos en ese momento, se los vamos a ofrecer. Y también va a incluir su chile, agua de fruta y algún dulce, algún postrecito o algún licorcito de las frutas que tenemos aquí en la región. Entonces, ustedes se van realmente satisfechos y con ganas de regresar, que es lo interesante. No nada más vengan una vez, vengan muchas veces. Y también, si pueden visitar a nuestros otros vecinos, adelante, visítenos, ahora sí que para eso es buena la competencia, que ustedes puedan probar también de cualquier casa gastronómica, pero prefieran al mesón del abuelo. Claro. Y bueno, pues ya para ir cerrando, pues ya lo saben, en esta XXI Feria del Chile Nogada, en San Andrés Calpan, pues van a obviamente encontrarse con diferentes expositoras dentro de lo que es esta feria, así como una gran variedad de artesanías, antojitos, también… Venta de los productos… Típicos también, ¿no? De productos típicos, licores, jaleas, mermeladas, miel, por ejemplo aquí nosotros tenemos también colmenas, entonces tenemos nuestros frascos de miel, le llaman mantequilla, que es la que no tiene caducidad. Entonces, lleven estos productos que además son muy sanos para el cuerpo, para el cuerpo humano. Claro. Entonces, también van a encontrar los productos para que ustedes se los puedan llevar a casa y preparar sus propios chiles en nogada, porque a veces hay quien dice, es que no me gustó tu nogada, no me gusta que le pongas huevo, etcétera, y dicen, ¿sabes qué? Mi familia va a venir, yo se los quiero hacer, adelante. Entonces, se pueden llevar desde la nuez, la fruta, durazno, el huevo, todo se lo pueden llevar y ustedes llegar a su casa y cocinarlos también. Ok. Bueno, pues ya para concluir ahora sí, ¿por qué venir dentro de esta feria del Chile en nogada a visitar el mesón del abuelo? Como les comentaba, no te comentaba, somos cocineras tradicionales, solo somos 35 reconocidas aquí en el municipio, somos unas de ellas, somos de las que más tiempo tenemos en la feria, hemos ganado premios y reconocimientos bastantes, incluso del Senado de la República, de la Cámara de Diputados aquí en el Estado de Puebla también, y más, más reconocimientos que, pues con orgullo, se le agradece a mi mamá que nos haya, pues enseñado esta parte tan bonita de sentirse uno orgulloso de la tierra donde nació, de la tierra donde uno creció, entonces, pues es una manera también que nosotros tenemos de agradecerle a la vida, a Dios, de donde estamos, ¿no? donde nos puso, pues ahí florecemos. Entonces, venir al mesón del abuelo es también ayudar a nuestros vecinos, es también proteger el medio ambiente, porque una de las cosas que también tenemos aquí en el mesón, es que tenemos una granja, ocupamos el excremento de los animalitos para crear nuestro propio gas, entonces, tenemos un biodigestor gigante con el que hacemos, bueno, lo utilizamos en la cocina, entonces, el sazón que tenemos también nos han hecho favor de reconocerlo, de recomendarlo y pues se van a ir con un buen sabor de boca, que esperamos regresen una y mil veces más y esta es su casa, pueden venir las veces que ustedes gusten. Muy bien, pues ya lo tienen, ahí está la invitación para que, pues visiten el mesón del abuelo durante, pues prácticamente, todos los fines de semana que va a durar esta feria, de dentro de lo que es el mes de agosto y por supuesto, si en alguna otra ocasión quieren volver a regresar o se encuentran cerca, pues no duden en hospedarse y por supuesto también, pues degustar parte de la gran variedad de platillos que ofrecen aquí, en Hotel Restaurant, el mesón del abuelo. Por nuestra parte, pues esto ha sido todo en esta ocasión, les agradecemos y los invitamos a que sigan en nuestros siguientes videos a través de Garco Producciones dentro de lo que son redes sociales. Muchas gracias.